Iván Torres para pegarle en posición de 8, el zurdo va, por arriba va Colón buscando lo que no ha encontrado hasta aquí para abajo, Iván Torres tiene muy buena pegada Escobar, concesionario El Zungui moviéndose en el punto del penal, se hace el distraído el Zungui, ahí está Iván Torres para pegarle Le queda el arco de frente porque está desde la derecha el tiro libre para el zurdo Torres amagando, a ver si juega la ley del Opsay, llega el grito hoyo, centro, el cabezazo intentó ser de Conti, todos que saltan, va Poblete, parecía el Opsay No, no estaba Opsay Se lo perdió Blanco, increíble, increíble el gol que acaba de errar Colón Escobar, concesionario oficial Volkswagen en Santa Fe y Rafaela La cabezación muy bien Poblete, la cabezación muy bien Poblete al área para Tratar de darle la opción de gol precisamente a su compañero Va Iván Torres, va Iván Torres, va Iván Torres para pegarle a la pelota Iván Torres de zurda, también está Ledesma Para toquetear, Pitana que mira, que no se agarren Centro de Torres rebotaba Romino Costa le está haciendo penal a Conti todos los tiros, vos sabés No, no, es el 22 Es Campi el que lo marca Conti, pero no lo puede abrazar de esa manera Va otra vez Iván Torres, centro, elevado, el cabezazo Conti, gol, Conti, gol, Conti, gol, 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 sabanés, sabanero A los 38, alto en el cielo, golpe de testa, de cabeza El flaco Conti que no venía teniendo un buen partido Cabeció muy bien, a la derecha de Lucas Ollo Que voló, pero no llegó, y Colón saca la primera ventaja Enciendan el fuego que comenzó la fiesta, traigan el vino y los tambores Desaten la alegría, liberen a la pasión, canten y bailen con furia quijotesca Con la misma convicción que de Bautista y de Moisés Hagan las cosas por amor, porque aquel que lo hace por amor Convierte como convierte Conti A los 38, sí, el sabanero 1, Atlético nada Y en el final de un primer tiempo en el cual Atlético estaba haciendo las cosas mejor que Colón Aparece la cabeza salvadora del flaco Conti Campi le hacía penal en todos los tiros La primera que pudo ganar el flaco la clavó en el ángulo de cabeza Colón le gana la crema 1 a 0 Corta la racha y después en la jugada siguiente el propio Conti Salva en el área un centro atrás de Budiño Que es lo más peligroso de Atlético En el final del primer tiempo se animó el partido Y Colón se pone en ventaja en la perra del oeste Le gana 1 a 0 Atlético por la cabeza de Conti Domina Jerónimo tocándola para Ledesma Gana Colón 1 a 0 con el gol de Conti Poblete que toca para Bastia Bastia de primera juega para Ceballos Va Ceballos Le fue con el codo Le fue con el codo Benítez a Ceballos Fue con todo pero elevó Y lo van a amonestar Fue con el codo Benítez Fue con el codo cartón amarelo Para Nelson Benítez Y es el tercer amonestado lateral sobre el sector izquierdo Número 31 Nelson Benítez en el equipo de Liob Y Pitana cobró la infracción Y Colón tiene un tiro libre de derecha Al área más que interesante por esta trepada de Ceballos Vení a Redesport Sacá tu primer crédito de la casa Y llévate una pelota de regalo Redesport Pasión por el deporte Ahora sí vamos con el cambio Segunda variante que pone en cancha Juan Manuel Liob El que ingresa es el número 13 Diego Montiel Deja la cancha al 5 Mateo Castellano Ya llegaron los postres Bonobon Y turrones Arcor para esta Navidad Encontralos en Jorge Farhat Presidente Roca 30-50 Te vas a ir al centro y está Gol Gol ¡Gol! 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 De color en Rafaela en el nuevo monumental, la peinó el sungui por detrás de todos, Sando Khan, Sandoval, Sandoval de Zurda, embarazó la red del arquero Hoyos, e hizo un hoyo, había que recuperar la memoria, tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bailes, la duda, la fe, hoteles, garitos, altares, tenemos la boca, la lengua, locura, deseo, tenemos a este Sandoval el pibe, que de Zurda, embarazó la red del arquero Atlético de Rafaela, y a los 15, bonito gol, Colón 2, Atlético nada. De pelota parada parece ser la receta del gol de Colón en Rafaela, forzó la infracción por el codazo de Nelson Benítez Ceballos, el propio Ceballos en esa trepada generó la situación y ejecutó el tiro libre, la peinada de Blanco en el primer palo fue fundamental, no llegó el polaco Bastía por el medio que se tiraba para empujarla, pero sí llegó él, el hijo de Tigre, el hijo de goleador, el Tommy Sandoval lo fusiló, lo fusiló a Lucas Hoyos, Colón gara en Rafaela 2 a 0, una victoria que a esta altura del torneo es fundamental. Va a salir Carranza para pegarle a la pelota, es la última del partido, Pitana melodeando la mitad de la cancha, va a ganar el sabalero señores, ahí está Pitana, silbato en la boca, levanta los brazos al cielo, infla los cachetes bien fuerte y decreta en Rafaela el final del juego, Colón recuperó la memoria, Colón construye una victoria importantísima, valiosa, necesaria, necesitada, en condición de visitante, para recuperar la confianza, para ser convincente, para seguir creciendo y creyendo en el equipo del uruguayo, Montero, en Rafaela, el sabalero, con una victoria, monumental, tiñe de Celeste, la ilusión, y ganó aquí, por los goles de Conti a los 38 de cabeza, y de Sandoval a los 15, se terminó el juego señores, en el nuevo monumental, una perla, ganó Colón, 2 a 0. Terminó el partido, relató por Radio La Red 96.7 Santa Fe, Sergio Chango López.